¿Cuántos de ustedes han estudiado, estudiado o gustaría estudiar un nuevo idioma? Portugués, italiano, portugués, da igual. Para mí, cualquier idioma puede dar experiencias y oportunidades únicas. De todas maneras, lo más probable es que la mayoría de ustedes hayan estudiado inglés, aunque sea solo en el colegio. Lo que me lleva a otra pregunta. ¿A cuántos de ustedes les aburre o directamente no les gusta estudiar inglés? Ahora, les quisiera contar por qué para mí no es así, sino que para mí el inglés es algo importante que me apasiona aprender. Para empezar, es aprender a comunicarse con gran parte del mundo. Y abre un mar de posibilidades, no solo para la facultad o el trabajo, que son muy importantes, sino también para muchas otras cosas que seguro son más interesantes para la gente. Yo siento que a muchas personas puede no gustarles estudiar inglés por cómo está estructurada la materia. Exámenes, tareas, todo eso hace que uno pierda de vista lo verdaderamente importante, que es aprender el idioma. Yo siento que generalmente uno suele disfrutar más de una clase de inglés cuando es hablada e interactiva, a que cuando hay que sentarse y hacer actividades en el libro. Y para mí, que es porque para eso están hechos los idiomas, para comunicarse y expresarse a los demás. De todas maneras, no estoy diciendo que la gramática no sea importante. Todo lo contrario, sin gramática no podrías comunicarte con alguien. Pero una vez que se pasa esa barrera, todo es más y más interesante. Por dar un ejemplo, a mí me gustan mucho las series animadas, y la mayoría de estas están originalmente en inglés. Por lo que, si quiero ver un capítulo apenas estrena, tengo que no solo verlo en inglés, sino que muchas veces ni siquiera tienen subtítulos. Así que, para saber lo que está pasando, tengo que tener un nivel de inglés que me permita entender el contexto. Con esto, no me refiero a que haya que entender cada palabra que se dice en el episodio, porque eso es muy difícil por no decir imposible. Pero, como dije antes, el contexto es lo más importante. Otra cosa que me gusta mucho es viajar, conocer una nueva cultura y nuevas personas. Ya tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos antes, pero eso no significa que siempre haya sido muy amiga del idioma. Por dar un ejemplo, cuando tenía ocho años, viajé a Estados Unidos por primera vez, pero no hablé prácticamente nada en inglés. A tal punto llegaba que la primera pregunta que hacía era Do you speak Spanish? Y si la respuesta era sí, genial, seguía hablando en español. Lo cual era más fácil, pero no aprendía nada. Si la respuesta era no, ni yo de ocho años solo podía pensar en una solución. ¡Mamá! De hecho, ahora mismo yo estoy de viaje. En mi instituto, organizaron un viaje de estudio a Inglaterra por más o menos tres semanas. Y la mayor parte del tiempo vamos a estar en un pueblo no muy grande, lo cual me obliga a comunicarme en inglés con los demás. Pero siento que voy a estar mucho más tranquila en ese tema porque al no ser una profesora no me van a poner una mala nota si digo algo mal. Sobre esto último, la experiencia más reciente que tuve comunicándome con alguien que no sea profesora o alumno completamente en inglés fue de hecho hace un par de semanas. En el instituto, fue al instituto, fue un escocés con el que tuvimos una clase entera para charlar, hacer preguntas, conversar como si fuésemos compañeros, por así decirlo. Y la verdad, fue de las conversaciones más interesantes que tuve con gente más grande que yo. No necesariamente por el tema de conversación en sí, porque por un momento empezaron a hablar de fútbol y de política y la verdad que a mí esos temas no me interesan al punto que podría decir que me aburren. Pero, de todas maneras, en este caso particular yo seguía enganchada de la conversación. Y, por lo que sé, eso fue más por el idioma, que obviamente la conversación se estaba dando en inglés, que por el tema. Porque yo estaba más atenta a entender todo lo que estaban diciendo, tanto el escocés como mis demás compañeros, que a engancharme en el tema de conversación, el cual me aburro un poco. Lo cual me parecía bastante interesante. Hasta ahora, lamento decir que el único idioma que tuve la posibilidad de estudiar fue el inglés, pero me gustaría empezar con otros en los próximos años. Así que, para terminar esto, que ya se va haciendo un poco largo, les quisiera dar una recomendación. Denle una oportunidad de los idiomas. Puede ser ese idioma que estuviste estudiando antes, hace un par de años y dejaste por la mitad, o ese que nunca te animaste a empezar por falta de tiempo o porque no te terminé de comenzar la idea. Les prometo que no se van a arrepentir. Muchas gracias. Gracias.